Muy buenas familia, quería traeros una build de mago pero... Estoy quemado, ¿vale? Por la situación del juego, que ahora veréis La situación de Diablo Immortal y que en unas horas va a salir en December Así que vamos a tratarla ya Como sabéis por las mañanas estoy en Twitch, streameando Diablo Immortal Y preparando Twitch y digo, pues voy a ver y voy comprobando Como de sólido es el juego, ¿cuántos viewers tiene? Que por cierto publiqué una publicación en comunidad Y ojo al dato He llegado a ver 33 viewers en todo el mundo Y se ha mantenido esa cifra 33, 43 por debajo de 100 Con lo cual, en ese horario, claro, soy el streamer con más views de todo el mundo Pero claro, no por bien No por bien porque el juego es que está sin vida Está sin vida Ahora mismo el juego para un jugador que empieza, bien, te pasas la pantalla Pero es que luego es injugable No va a haber forma de que encuentre grupo para una mamorra O encuentre grupo para un infernicario Porque es que si ya me cuesta hasta a mí Y en la otra cara de la moneda Los veteranos o los que llevan el contenido al día Están igualmente frustrados Frustrados porque no les cae nada bueno Y es totalmente frustrante hacer una mamorra Frustrados por la cantidad de bugs que hay en mamorra Frustrados por el PvP desbalanceado Que hay los bugs que hay que no los han arreglado aún Frustrados porque no hay contenido desde hace 4 meses Frustrados por la cantidad de exigencias y horarios que te ponen para todo Que hasta te sacan un contenido nuevo Y es que necesitas jugar con 8 personas Si no, no lo vas a oler Bien, pues por todo eso y mucho más Yo pensaba que esta semana Iban a lanzar una gran actualización O Blizzard se iba a pronunciar ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que nada de nada Como veis quedan unas horas cuando suba el vídeo Quedarán menos horas aún para el mantenimiento Pero no se han pronunciado No han dicho absolutamente nada Y le va a caer una buena encima Porque ahora va a salir en December Y tanto la gente que ya ha dejado el juego Desde hace días, meses O gente como en mi caso Que está frustrada Que a mí, jolín, me encanta el juego Me encantan las bases Pero pienso que se están riendo de nosotros Se están riendo de los jugadores Porque no es consecuente La cantidad de millones y millones Y cientos de millones de dólares Que se han embolsado Con la situación actual del juego Es que no sé qué han hecho Irse por ahí de viajes Gastárselo en... Mejor no voy a decir Que se lo están gastando El caso es que Frustración, frustración y más frustración Y la gente quiere una vía de escape La gente quiere una alternativa ¿Y qué ha salido? Pues en las próximas horas A la vez que el mantenimiento Va a salir en December Es decir, que lo tenemos ya por aquí Yo personalmente he estado probando la beta La probé un poquito este fin de semana Y hay cositas que me han gustado bastante Como veis el gameplay está muy chulo Es decir, es un juego rápido También, sobre todo Lo que me ha gustado Es el sistema de habilidades Que puedes hacer una build como quieras Cada personaje es único Se basa en poner unas runas de habilidad Con otras runas, digamos De asistencia a esa habilidad Y vas pegando runa de habilidad Con runa de asistencia Y puedes tener, imaginaos Una runa de habilidad de asistencia Y otra de habilidad por aquí Y vas rellenando, ¿no? Digamos, un árbol de habilidades Pero único Y que diferencia a cada jugador Mirad, aquí tenéis un ejemplo De cómo se coordina todo Por ejemplo Esta señorita Está tirando una bola de fuego, ¿no? La habilidad de bola de fuego Es una habilidad, como os he dicho Y luego estas runas Que estáis viendo por ahí Son runas support Que se linkean a la habilidad Y cada una le da Un efecto extra ¿Veis? Y la habilidad cambia totalmente Como estamos viendo Depende de la que le linkees Puede cambiar De una forma u otra O se las puede poner todas Y ahora Fijaros Va a poner otra habilidad Perfecto Y va a hacer lo mismo Ahora, en este caso Es un meteorito Es que el meteorito Se puede poner penetración Que haga más fuego Que haga más área Ahora lo vais a ver por aquí Y lo más brutal Lo que a mí me he dicho Buah Las posibilidades son casi infinitas Es que Puedes usar Las dos a la vez Y combinarla Puedes usar una habilidad Que se active Cuando pegas Ahora lo vais a ver por aquí Y se combina todo Es decir Cuando pegas Salta el meteorito La bola de fuego Salta todo Y esa es la gran magia Sobre todo El tema de las habilidades Que me ha gustado tanto Eso sí No me caso con nadie Porque el juego Va a salir dentro de unas horas Quiero probar a fondo El juego Es más Mañana en Twitch En directo Para los que queráis Os dejaré por aquí enlace Vamos a hacer un auténtico maratón Y os traeré impresiones Porque Quiero ver Que tal está la tienda En game Si es Pay to win o no Quiero ver también Si el juego Es decir Si tiene autoplay Si tiene Imaginaros Que lanza solo básicos Ese sería Mi límite Que lance básicos Y ya está Pero si es el típico juego Que en el endgame Te lleva por todo el juego De forma automática También se acabó para mí Pero lo que tengo que decir Es que ahora mismo Los jugadores de Diablo Immortal Se agarran A un clavo ardiendo Porque necesitan Una alternativa Entonces Andecember Va a ser la alternativa Pues mañana Lo vamos a descubrir Pero al menos Vamos a tener Esa ilusión Esas ganas De volver a jugar Y con un poco de suerte Si estos señores Lo saben gestionar bien Y no nos estafan Vamos a tener Un juego Para dar y vender Para los que os atraiga El juego Tengo que deciros Que los podéis descargar Para el móvil Y para PC También está Os los podéis descargar Mediante Steam Y ya os digo Está a partir Del 12 de octubre Disponible Y yo al menos Le voy a dar Una gran oportunidad A este juego Que ya os digo Que vengo muy rebotado Y escaldado Diablo Immortal Seguiremos jugando A Diablo Immortal Pero menos horas Pero muchas menos horas Hasta que estos señores Decieran hacer las cosas Bien de una vez Por todas Entonces Os voy a contar brevemente Mi plan de acción Lo que tengo pensado hacer A partir de mañana Voy a pegarme Un pedazo maratón Jugando a este juego Si veo que tiene Microtransacciones abusivas Fuera Si veo que tiene Un autoplay demasiado bestia Fuera Pero si Cumple con mis expectativas Lo vamos a tener En el canal Lo vamos a traer Y os voy a contar El por qué Por qué se diferencia Y vamos a hacer Bueno El mismo proceso Que hemos hecho Con Diablo Immortal Diablo Immortal Castigado A ver Vamos a seguir Trayendo contenido De Diablo Immortal Pero En menor medida Y no lo pienso jugar Tanto sobre todo En Twitch Hasta que Blizzard Haga las cosas Como Dios manda Empiece a solucionar Toda la cantidad Insana de problemas Que tiene que solucionar Y nos traiga Contenido de calidad Acorde a todo Lo que se ha llevado El juego Y ahora viene La parte más importante La comunidad Los jugadores Que sois vosotros Ya os digo Sin jugadores No hay juego Y yo Hay gente Que me está viendo Porque opina Lo mismo que yo Y yo lo que intento Hacer es trasladar Las palabras De la comunidad A Blizzard Entonces Como siempre Para mi es muy importante Y para estas pedazos De compañías También Dejarme Bajo en los comentarios Que opináis ¿Vais a seguir jugando A Diablo Immortal? ¿O le vais a dar Una oportunidad A Andezenberg? O quizás Si sois de esos Pobres ilusos Que nunca pierden La esperanza Como en mi caso Que yo voy a estar Jugando a Diablo Immortal Lo justo y necesario Porque ya Ya tengo Mi comunidad ahí Tengo muchos amigos allí Y con la esperanza De que No sé En navidades Quizás Eh Saquen buen contenido Todo el contenido Que no han hecho Desde el principio No lo sé Bueno señores y señores El vídeo llega a su fin Quedo a la espera De que me contéis Que opináis Si opináis lo mismo que yo O que vais a hacer Y nos vemos En el siguiente vídeo Como siempre Si os ha gustado Os ha aportado algo Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete!